Hermanos, hermanas, bienvenidos a la sección bíblica titulada, y cuando digo bíblica me refiero a que le vamos a dar un enfoque a la profecía que está por cumplirse en la iglesia adventista y en el resto del mundo. Y me refiero también al don profético manifestado en Helena G. de Juay. Hemos titulado esta sección, La llegada de Leo Messi y Helena G. de Juay a París, Francia. Muchos solamente saben y está llegando la noticia de que Leo Messi está llegando a París, Francia, al momento de la grabación. Pero muy pocos saben, porque saben más del mundo que de Dios y de las cosas relacionadas con la verdadera iglesia, muy pocos saben que Helena G. de Juay también llegó en un año, llegó a París, Francia. Y no fue a jugar fútbol, ella fue a predicar la palabra de Dios, ella fue a predicar la luz avanzada, la verdad presente. Por eso hemos titulado en esta ocasión, La llegada de Leo Messi y Helena G. de Juay a París, Francia. Yo sé que algunos están sorprendidos por el enfoque que le estamos dando, sin embargo, esto va a sacar a muchas personas de la ignorancia en relación con el don del espíritu de profecía. Vamos aquí, lo primero que les voy a dar es la llegada de Helena de Juay a Francia. Francia. Apunten por favor este dato histórico. ¿Listos? Ahí vamos a colocar a la cuenta regresiva en sus pantallas, vamos a colocar a la sierva del señor Helena G. de Juay. Vamos ahí, ahí la tenemos. Apunten este dato, por favor. Helena G. de Juay llegó a París, Francia, en octubre de 1886. Repito, Helena G. de Juay llegó a París, Francia, en octubre del año 1886. Si usted no sabía ese dato, sépalo. Y ahora vamos a analizarlo. Y les voy a dar la evidencia. Apunten ahora la referencia cuando llegó Helena de Juay a París, Francia. Si justo al mismo lugar donde está llegando este personaje famoso, llamado Messi, la cita que le voy a dar es Helena G. de Juay, así se llama el libro, Helena G. de Juay en Europa, página 257. Repito, Helena G. de Juay, en Europa, página 257, declara así. Cuando Helena G. de Juay llegó a París el miércoles 13 de octubre por la noche, sin duda se preguntó cuál sería la actitud de los franceses que habían oído a los evangelistas adventistas proclamar el mensaje en ese país. Entonces, cuando llegó Helena G. de Juay a París, Francia, usted lo debe de manejar a ciencia cierta, fue miércoles 13 de octubre de 1886. ¡Guau! Miércoles 13 de octubre del año 1886 arribó a Francia Helena de Juay, la profetiza para la iglesia adventista, pero después de ella tenía que venir otro profeta, otro profeta que trajo su mensaje en 1930. Y usted no se ha enterado, pero hoy por lo menos se está enterando que Helena de Juay llegó a Francia el 13 de octubre de 1886. Ok, ahí está el enfoque en asunto con Helena de Juay. Ahora, obsérvese qué día llegó ella. Ahora vamos a ver el asunto de la llegada de este personaje. Vamos ahí a colocarle a usted, ahora ha llamado la atención inclusive del mundo, la llegada de Messi a Francia. Ahora la pregunta es, ¿a qué va? Usted lo sabe mejor que mi persona. Vamos a colocar allí entonces en su pantalla. Vamos a ver qué dice los periódicos, las portadas en televisión, en internet, etc. Vamos ahí a la cuenta regresiva, 3, 2, 1 y 0, ahí estamos. Oigan cómo titulan esta sección ellos, dicen el boom mundial por la llegada de Messi a París, obviamente Francia, porque París es la capital de Francia. Entonces noten el contraste entre la llegada de Helena de Juay a París-Francia y el contraste de Messi llegando a París-Francia. Vean qué dicen los periódicos, dicen, miren todos los titulares ahí. Ahí está, vean la llegada, París está al fondo allá, el texto exclusivo, Messi. Noten ahí, yo quiero que sean buenos observadores. ¿Qué otro personaje que aparece en la Biblia hace este mismo señalamiento y este mismo saludo desde un nivel elevado? Y la gente abajo, bueno, ustedes ya sabrán que esto tiene que ver con el cuerno pequeño. Sí, el cuerno pequeño sale allá en la basílica a saludar a su gente, a sus seguidores, a los que lo idolatran. Pero aquí está otro personaje y este personaje va del lado del fútbol, lo cual es antibíblico, lo cual, ojo, lo cual no apoyamos. Sin embargo, debemos tocarlo para hacer ciertos elementos proféticos y para que los que de una u otra manera nunca verían esta profecía lo vean a través de este ángulo. Vean qué más dice acá, esto es la llegada de Messi a París, Francia. Dice así, miren esto que subrayan ellos aquí, Messi en París es de verdad, tituló el diario L Equipe. Ok, vean que son puros periódicos, sus portadas, etcétera. Ahí está nuevamente el personaje en otra portada, ahí lo tenemos. Y ahí dice Messi ya está en París. Entonces, todo esto son titulares alrededor del mundo, cómo celebraron y cómo vivieron la llegada de Messi a Francia. Bueno, todo esto el diablo lo utiliza para lo negativo, para la idolatría a hombres, lo cual es pecado. Sin embargo, nosotros lo vamos a utilizar en el nombre de Jesús para resaltar la profecía basado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Ok, entonces vamos ahora a decirles lo siguiente, basado en lo que está escrito. ¿Cómo, ministro Noc Martín, cómo aparece París en profecía? Bueno, para ello deben de saber que París es la capital de Francia y Francia fue una nación que rechazó a Dios. Fue una nación que de una u otra manera ha estado rechazando a Dios. Y ahí es donde llega este personaje que lo idolatran. Vamos ahí a colocar por lo menos, oído esto, por lo menos les voy a dar tres referencias a París, Francia, donde llegó este personaje Messi idolatrado por las multitudes, lo cual es pecado, lo enfatizamos. Voy a dar por lo menos unas tres referencias del espíritu de profecía comentando sobre Francia y su capital. Vamos ahí, coloquen ahí por favor, número uno. Escriban por favor, número uno. El conflicto de los siglos, página 205. Repito, conflicto de los siglos, página 205. Y esto es de el espíritu de profecía. Aquí es donde va a estar hablando Elena de Juay inspiradamente. Entonces vamos a leer. Conflicto de los siglos, página 205. Dice, siguiendo ciegamente a sus falsos maestros, París, capital de Francia, como en otro tiempo Jerusalén, no conoció el tiempo de su visitación ni las cosas que pertenecían a su paz. Ojo, lo que está diciendo aquí Elena de Juay, está diciendo que París, Francia, no conoció el tiempo de su visitación. Cuando Dios envió a Elena de Juay, la envió Dios allá, ella estuvo ahí en París, estuvo en Francia, y no hicieron lo que están haciendo ahora con este personaje, Leonel Messi. Elena de Juay fue a predicar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles a París, Francia. Pero Leonel Messi ahora está llegando al momento de la grabación 10 de agosto del 2021, día martes. Él llegó y fue un titular a nivel mundial. La idolatría, la falsedad, etcétera, etcétera. Esa es la primera referencia. Si me está comprendiendo lo que estamos haciendo aquí en el análisis paralelo profético, escriba ahí por favor, profecía. Escriba ahí en los comentarios, profecía. Mientras usted escribe, voy a ir a la segunda referencia. Y es la siguiente. Lo voy a citar para que usted también lo tenga ahí detallado. Tenemos el conflicto de los siglos en la página 207. Conflicto de los siglos, página 207. Esta es la segunda referencia. Conflicto de los siglos, página 207. Calvino volvió a París. No podía abandonar la esperanza de que Francia, como nación, aceptase la reforma. Pero halló cerradas casi todas las puertas. Usted, ahora yo pregunto, ¿usted ha escuchado sobre Juan Calvino? ¿Usted ha escuchado? Dice que él no perdió la esperanza de que Francia aceptara la verdad y la reforma. Pero él vio cerradas casi todas las puertas. ¿Cómo estuvo París, Francia, para Calvino con la reforma? Dice que él vio cerradas todas las puertas. ¿Pero qué ocurre ahora con este personaje? Con este personaje que aparece en pantalla. ¿Cómo lo recibe? ¿Le cerró Francia todas las puertas a Lionel Messi? ¿Le cerró las puertas? ¡No! ¡Se las abrió! Y ahí están los fanáticos allá dándole la bienvenida e idolatrándolo. ¡Qué terrible es esto! A los que no creen que a este hombre lo idolatran, ahí vea la evidencia. ¡Lo idolatran! En lugar de Francia cerrarle la puerta a algo que no va a ayudar a la vida espiritual ni a su vida eterna, sino que solamente es entretenimiento y pasajero y vano, Francia le abrió las puertas. Y le da la bienvenida, le abre todas las puertas. ¿Pero qué pasó cuando llegó Juan Calvino a París a predicar la reforma allí en Francia? Dice que Calvino vio cerradas todas las puertas. ¡Qué contraste! ¡Qué barbaridad! A uno que no es embajador de la verdad, todas las puertas abiertas. A uno que es embajador de la verdad, todas las puertas cerradas. ¡Qué barbaridad! Escriba ahí por favor, en los comentarios, escribe ahí. Todas las puertas de la iglesia deben estar abiertas a la verdad. Escriba. Todas las puertas de la iglesia deben estar abiertas a la verdad. Lamentablemente, así como París le cerró la puerta a Calvino, un reformador, así también hoy la iglesia adventista le está cerrando las puertas de sus templos a los defensores de la verdad presente, porque los está reprendiendo y no les gusta. Ah, si le está llegando eso a su corazón. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ok. Vamos a ir escribiendo Amén. Todos los que están de acuerdo con los que estamos analizando y haciendo esta comparación negativa. negativa, porque a lo malo sí lo reciben, y a lo bueno lo rechazan. Si usted está comprendiendo esto, escriba en los comentarios. ¡Amén! Vamos ahora a la tercera referencia. A la tercera referencia del espíritu de profecía en relación a Francia, donde está llegando este personaje que usted ve en pantalla. Vamos a conflicto de los siglos en la página 207. Conflicto de los siglos, página 207, declara así. Y ahora aquí es cita del espíritu de profecía de Elena de Hoy. Vamos a leerlo. Y dice así. Se tomaron medidas para arrestar a todos los luteranos, a todos los luteranos que se hallacen en París. ¡Guau! ¿Qué pasó con los luteranos en París? Dice que los arrestaron. ¿Por qué los arrestaron? Porque estaban predicando la verdad. A ellos los arrestaron en París, Francia. Ahí donde llegó Leónel Messi, que les abrieron las puertas y lo idolatran en su llegada. Ahí, a los luteranos los metieron en la cárcel. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¡Qué terrible! ¿En qué mundo estamos viviendo? Y usted, ni cuenta se ha dado, o usted apoyando también a esta idolatría. No lo sé, pero si usted no apoya a esta idolatría, escriba ahí, no apoyo a la idolatría. ¡Vamos, vamos, vamos! También debo de hacerles claro que es cierto, tenemos ahí a París, que es una ciudad, la ciudad de las luces. París, la capital de Francia, es una ciudad. Pero también hay otra ciudad que muchos ignoran y es la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es un ejemplo de la iglesia, un símbolo de la iglesia. Y voy a citar, Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, en la página 74. Apunten por favor. Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, en la página 74. Elena de Juay, que vea su pantalla, dijo, Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será. Ahí está. Entonces, ¿qué es Jerusalén? Un símbolo de lo que va a ser la iglesia. Ahora vamos a citar lo que la Biblia... ¿Listos? Vamos a citar ahora Ezequiel 9, el versículo 4. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, ahí está la ciudad, igual que París es una ciudad, por en medio de Jerusalén y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, la diferencia entre París, la ciudad de Francia, y Jerusalén, en este caso el símbolo de la iglesia, es que a Jerusalén, desde aquí el 9, 4, Dios envía a un ángel a sellar a los que están dentro de Jerusalén, pero están haciendo una cosa, obedeciendo a Dios, gimiendo y clamando contra los pecados. Esa es la marcada diferencia. Luego tenemos testimonios para la iglesia, cita de Elena G. de Juay, vamos, tenemos ahí, vamos a colocarla en su pantalla, testimonios para la iglesia, el tomo 3, en la página 295, declara, los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Entonces, más adelante voy a comprobar que París, la capital de Francia, donde está ahora Leo Messi, también París aparece en la Biblia, como ciudad, la grande ciudad, se le llama así, pero Jerusalén aquí, es donde se cometen las abominaciones. Y la hermana Juay dice que Jerusalén es símbolo de la iglesia, y la hermana Juay está diciendo que las abominaciones se están haciendo en la iglesia. Entonces, hay pecados, hay abominaciones. Por el otro lado, tenemos Ezequiel 9.6, y dice, matad a viejos, jóvenes, enfatizo jóvenes, porque es la mayoría de jóvenes, inclusive viejos también, que son fanáticos del fútbol, un pecado, un pecado, idolatran a los futbolistas, otro pecado, viene algo grande, de lo cual no esperan, ni saben, y por eso debo de leer Ezequiel 9.6, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acercaréis. Los que van a obtener la señal son los que no van a ser futboleros, los futboleros son los que idolatran ese deporte, son los que idolatran al hombre, por supuesto y por lógica, no van a obtener la señal. Cuidado, cuidado, eh. Luego tenemos manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241. Manuscritos inéditos, tomo 1, página 241, libro de Elena de Juay, dice, estudien el capítulo 9 de Ezequiel, estas palabras se cumplirán literalmente, en lugar de estar perdiendo su tiempo, viendo, eh, los equipos de Europa, la Europa League, o, o, etcétera, etcétera, cualquier enfrentamiento que se tenga, del Barça o del Real Madrid, en lugar de perder su tiempo ahí, 45 minutos cada partido, en lugar de perder allí, en 90 minutos de su vida, debería de prepararse y educarse, leer Ezequiel 9, y volverse experto en ello, porque el juicio de los vivos se está acercando, por eso, Elena de Juay dijo, estudien el capítulo 9 de Ezequiel, que estas palabras se cumplirán literalmente, pero ministro, eso no se va a cumplir en nuestro medio, eso ya se cumplió, mentira, se va a cumplir en la iglesia, y lo dice la hermana Juay, en el libro, testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 196, testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 196, declara así, Ezequiel 9, 5 y 6, aquí vemos que la iglesia, ¿quién? La iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir, los golpes de la ira de Dios, así que, hermanos, ustedes eligen, o eligen, la idolatría al fútbol, o eligen, el seguimiento, y el perder el tiempo, a hombres, como el personaje que ustedes ven ahí, o eligen, perder allí, sus recursos, en inversiones, que no valen la pena, ustedes eligen, o eligen lo que es la Biblia, eligen lo que es la profecía, eligen lo que es el don profético, en este caso, todos los libros escritos por Elena G. de Juay, que sintetizados hoy, son la real verdad presente, y más sintetizado, es el juicio de los vivos, que está a punto de empezar en nuestro medio, y no, el pueblo no es experto, no conoce, conoce más la familia de Leo Messi, conocen más a Cristiano Ronaldo, conocen más a la doctora Polo, conocen más a Laura en América, conocen un sinfín de telenovelas, pero no conocen lo que está a punto de llegar y ocurrir, en la iglesia adventista del séptimo día, y por eso hoy, el Señor me ha levantado, para advertir y alertar al pueblo de Dios, que es cierto, el mundo se está yendo tras ídolos, es cierto, es cierto, sin embargo hoy, en medio de todo esto, debe haber fieles adventistas del séptimo día, fieles a la verdad, a la Biblia, y al espíritu de profecía. El testimonio de Jesús, que es 100% bíblico, consta de 22 lecciones, Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor explica capítulo por capítulo, de dicho libro profético, Apocalipsis, el perfecto arte profético, el autor, su servidor, ministro Enoch Martín, donde explico capítulo por capítulo, del libro de Apocalipsis, puede comunicarse con nosotros, para recibir el combo completo, y para recibir inclusive, paquetes de libros, para su entrenamiento, puede contactarse directamente, al número personal, de whatsapp, de su servidor, el signo más, el 502-42-29-77-86. de su servidor, de su servidor, de su servidor, de su servidor,